Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a un vídeo de Audio Memories. Hoy día, en nuestra tienda, vamos a mostrar este maravilloso mini componente Hi-Fi que hemos traído directamente desde Japón, en una maravilla hecha y fabricada en la segunda mitad de la década del 90, más bien en 1997, dirigida exclusivamente al mercado japonés, pero con algunos modelos para Europa y también para Estados Unidos. Parlantes de tres vías, amplificador de 60 watts por canal, según declara submanual, que lo tenemos también y que va directamente con el producto, y que consta de CD Player con bandeja para tres discos, mini disc, que graba analógico y digital, el amplificador que ya dijimos con las diversas entradas, el tanner y además el componente que se vendía originalmente por separado, que era el de la casetera de carga horizontal. Pues bien, probemos en principio esta maravilla que lo vamos a mostrar acá, este mini componente y su funcionamiento. Los componentes van unidos por cable plano, el CD Player está unido al Mini Disc por cable Tosslink y los demás componentes están todos unidos por RCA, son componentes individuales. Los componentes van unidos por RCA, son componentes individuales. excelente desempeño con Serужil, muy bien. Vamos a cargar ahora Minisk Vamos a cargar ahora Minisk 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 Now when she comes walking over Now I've been waiting to show Crimson and Clover Over and over And now let's go with the cassette And now let's go with the cassette And every time I look at you I want to just get next to you I see a space in my life I see The best thing I've ever seen I'm in love I see a space in my life I see the next stop I see a space in my life I see the next stop bueno el deck tiene auto reverse como están viendo ahí la bandeja la bandeja es de tres discos está el sistema absolutamente mantenido vamos a ver el disco 3 el disco 3 El sistema incluye control remoto original, antena, cable de parlantes, transformador para el equipo y transformador para el deck que tiene enchufe independiente que se encuentra acá abajo. Miren qué maravilla, ¿no? Eso. Bueno, gracias otra vez por la sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo.